El último miércoles 3 de junio, los ciudadanos argentinos respondieron a las consignas ni una menos, diciendo presente en el reclamo por la erradicación de la violencia de género. Y Corrientes no fue la excepción. Es así que una multitud calculada en 3.000 personas se reunió en la Plaza Juan de Vera con el único objetivo que se ponga en práctica el protocolo de actuación policial en los casos de violencia de género con asistencia a las víctimas. Fue una invitación a toda la sociedad y a los medios de comunicación que se hicieron eco del reclamo y se sumaron a la convocatoria. En el lugar, los familiares de las víctimas se hicieron escuchar. Y fue Rita Verón, la hermana de Elizabeth, víctima de femicidio, quien dio un discurso que conmovió a todos los presentes. En la República Argentina muere una mujer víctima de femicidio cada 31 horas. Es una realidad gravísima que se está padeciendo en el país.